Hola a todos, buenos días, bienvenidos a un nuevo video de Colternativas Hoy estamos amaneciendo, aquí en el refugio del colibrí Tenemos unos toldillos, como ven acaba de despertar Esta es una cama cómoda, doble, hecha en guagua Miren, es bastante incómoda, una noche agradable Aunque anoche como llovió, pues hizo un poquito de frío Pero esperemos que el día de hoy, el clima mejore Miren esta puerta tan curiosa e interesante, hecha a mano Con un sistema tipo bóveda Vean desde este ángulo, para que se ve mejor Y como siempre, como les comentaba, aquí el dueño El autor de estas obras de arte, pone su sello impreso Ya aquí en el segundo piso, en la casa principal Pues se tiene un lugar especial para ver aves Como pueden escuchar, el sonido de la naturaleza Es algo que prima en el lugar, miren, ya se puede ver un poco mejor todo Vengan, vamos, les muestro el otro costado En el segundo piso podemos ir recorriendo alrededor de la casa O sea que tenemos una visión de 365 grados De muy buena vista 360, perdón Estoy aún despertando Anoche Me falta mostrarles algo Sobre esta construcción Tiene un sistema de iluminación Tiene un sistema de iluminación muy bonito Pero Yo creo que el día de hoy Se los estaré presentando Algo que llama mucho la atención aquí en este lugar Es que al momento de bajar del segundo piso Por las escaleras Se tiene una vista espectacular De árboles En este ángulo De las montañas Quizás mi cámara no sea en este momento la La más adecuada Espero más adelante poderles mostrar con mayor calidad La belleza que se puede contemplar en este lugar Bueno Seguire mostrándoles Cómo nos va El día de hoy Porque soywn Enrique Enrique La de bebés Hecho Enrique